Ay, en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la botella Quiero estar sola, ay, con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he llorado a él Más bien quisiera que le cuenten que no sufro, que me hayan hecho un gran favor, adiós Seguro estoy que se marchó, pensando que lo quiero Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, lo debes saber De los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar Ay, en la mesa del rincón, me llevan la botella, que no me debe llorar Ay, en la mesa del rincón, me he reclamado por venir a verte Hoy me he reclamado por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Empiezan a asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras, yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumes para apantallar Yo soy de los hombres que no tienen nada, y aunque esté perdido no me cerra acá Hoy me invito a adorar a las mujeres, eres el cielo de amor Yo fui en el mundo a adorar a las mujeres, y de mujer está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras sin cambio me han llenado de cariño Desde el mundo que mi madre a luz me diera, y me arrullara cariñosa entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer y divino ser que Dios al hombre concedió, para alegrar la curación con su presencia Y hasta la fe ya no hay placer, como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro posiblemente dominado Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado ¡Disco móvil! ¡Frecuencia manavita! Quise tratarte como gente y no te gusta Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como motranca desbocada Puedes largarse, la verdad ya no me asustas Tallego a frutas las encuentro por madada Quiero decirte aunque te llenes de amargura Que este potrillo con las pulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni pintura No chiquitita yo no sirvo para la llunda Yo me di cuenta que tu no salves de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar En esta bronca que cualquier suga revienta Pues te largas a lo mismo procurar Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque no suela Yo trabajo y tu estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzo para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eras licenciado No se como agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Hablate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando No me agradezco Si no me agradezco Me has permitido De estar seguido a mi hermano Yo sé que a mis cosas no te va No me agradezco Yo me agradezco Yo me agradezco Yo me agradezco Y tu maldito amor Y tu maldito amor No creas que vengo arrepentida y tampoco en busca de tu amor No solo hasta aquí yo he venido a dejarme de tu mal y tu amor Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia No creas que estoy abandonada y no vengo a implorarte a mi clemencia Es verdad que un tiempo yo te quise y te entregué mi amor con gran locura Pero tú lo tornaste como tanto y jugaste con él como ninguno Es mejor que olvides el pasado y haces cuenta que todo ha terminado No creas que tu amor ya me hace falta, que amor es como el todo me ha sobrado No creas que vengo arrepentida y tampoco en busca de tu amor No solo hasta aquí yo he venido a dejarme de tu mal y tu amor Es muy cierto que yo lo había dicho, que ya no me importa tu existencia No creas que estoy abandonada y no vengo a implorarte a mi clemencia No creas que yo he venido a dejarme de tu mal y tu amor No creas que yo he venido a dejarme de tu mal y tu amor No creas que yo he venido a dejarme de tu mal y tu amor